Creo que estamos muy bien, los jugadores nuevos que hemos llegado nos hemos acoplado a la idea del entrenador. El entrenador tiene una idea clara que lo ha llevado a buenos resultados. Intentaremos repetirla este año para obtener buenos resultados en lo local y en lo internacional. Todo ha servido, todo ha servido para que el equipo vaya complementándose, para tener un buen inicio, para que las líneas se vayan aún conociendo mejor. Y pues a lo que va a ser este partido contra Aucas creo que con la gran expectativa nosotros de volver a hacer historia, de prepararnos para competir a alto nivel que es lo que todos nosotros esperamos. La ciudad, ustedes como periodistas igual y creo que nos hemos preparado muy bien para este arranque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!